Música No hay reconcilación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Qué le voy a hacer? Música Y no quiere volver Ya, me fue a la basura, nuestras travesuras, nuestras historias de amor En el pasado quedó Y ahora como le ha odiado Si mis planes a tu lado son mejor En las noches los sueños Y todavía lo entiendo Mis ojos volar tan alto me dejó sin balas, luego me soltó Yo me veía con él Para mí era una estrella Lo presumí tanto, se puso celoso Que el sol me lo quitó Se gustaba mi sonrisa Por eso se lo llevó Me dejó, me dejó el corazón Pero partido en el corazón Por eso se lo llevó, me dejó sin balas, luego me soltó Por eso se lo llevó, me dejó sin balas, luego me soltó Por eso se lo llevó, todo lo sabes Y ya, me dejó sin balas, luego me lo dijo Me sentí, me dejó sin balas, tu Georgia pero pasivo el sol, y hoy sigo mi camino, ya no esta conmigo, porque le valió, ya de plano se acabó, fue un sentir adiós, se acabó. Gracias por ver el video.